Te regalo mi sol, mi luz, mi playa Te comparto mi dicha y mi pesar Te doy las llaves de mi casa y mi confianza Te cocino y te llevo a pasear Te regalo la sal de mis historias Te comparto mi fuerza y mi debilidad Te muestro el cielo al que también llamamos gloria Te regalo mi voz, mi libertad Solamente hay algo que yo me quedaría Es la imagen de un santo que me cuida noche y día Te regalo mis fotos preferidas Te comparto mi humana condición Te llevo más allá de límite y medida Me convierto en tu amiga La mejor Te llevo más allá de límite y medida Me convierto en tu amiga Solamente hay algo que yo me quedaría Es la imagen de un santo que me cuida noche y día Solamente hay algo que yo me quedaría Y ahí es la imagen de un santo que me cuida noche y día Pero en mi playa estará el sonido del mar para ti Rompen las olas del mar Rompen las olas del mar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!